Hola equipo cuponero, vámonos rapidito, este es un video bien cortito, vamos a estar yendo de nuevo a la Walgreens, pero esta vez vamos por más pastas, no se crean, bueno, si y no, vamos a estar agarrando también unos desodorantes, vamos a estar agarrando unos desodorantes, vamos a buscarlos y ahorita les voy a estar mostrando los Axe, Axe, se llaman los desodorantes Axe. Si agarraste el librito de cupones de este domingo, el que salió este domingo, ahí había un cupón de 1.50 para cada uno de estos, voy a estar agarrando 2 por 10, voy a estar agarrando lo que son 2 y también voy a agarrar las pastas de dientes porque se acuerdan que me había quedado el cupón de 4 dólares de descuento, pues lo voy a maximizar esta semana porque me van a estar dando 2 gratis después de que me regresen mis 4 dólares, ¿verdad? Entonces voy a aprovechar y voy a agarrar un cepillo de dientes, aquí es como voy a hacer esta compra, voy a estar agarrando el cepillo de dientes y 2 productos Axe, ahí está, tengo un cupón de 2 dólares del P&G y 1.50 para cada uno de los Axe, para estas pastas tengo el cupón de 4 dólares off en 2 que voy a estar utilizando en línea, para las pastas voy a pagar 3.98 pero me van a regresar 4 haciendo 2 pastas completamente gratis, Para los Axe voy a meter mi recibo a Fetch Rewards, me están regresando 2.100 puntos, 2 dólares y 10 centavos, más aparte lo que me regresó la tienda y te invito a que te unas a mi equipo de Fetch Rewards, esa es la forma más fácil de ahorrar, solamente tienes que meter tus recibos de cualquier tienda, cualquier restaurante, cualquier aso en línea y aquí está todo lo que me cobraron, los cupones se aplicaron perfectamente bien, yo pagué 11.98 Pagué 11.98 pero me estuvieron regresando 9 dólares con 8 centavos, yo metí 10 dólares de Cash Rewards y me regresaron 9 dólares y 8 centavos de Cash Rewards, más aparte 2 dólares y 10, me regresaron 11 dólares y 18 centavos por esta compra, no me fue nada mal, si sacamos la cuenta pagué 78 centavos por todo lo que está mirando aquí, te invito a que pases a ver el video de mi compañero, yo también soy cuponero que nos trajo una buenísima oferta en los productos Axe y también Joe Cuddy, te los dejo al final de este video para que puedas ir a visitar sus canales, nos vemos en un próximo, hasta luego Vamos a ver quién va a ganar el día de hoy, en los videos de ayer y de esta semana les dije y les estuve diciendo la semana que pasó, si miraron todos los videos completos, les dije que iba a haber oportunidades de ganar en los videos, entonces tienen que mirar los videos completos para que puedas ganar y me tienes que dejar tu comentario abajo para participar, si no dejas comentario, tu dedito arriba o si no estás suscrito al canal, especialmente si no estás suscrito al canal, no va a aparecer tu comentario entonces suscríbete si quieres participar en los sorteos, el día de hoy voy a estar regalando unos sobrecitos con cupones sorpresas, pero yo soy seguro que les van a encantar porque vienen Tide, vienen varios, varios cupones que les gustan entonces vamos a aprovechar y ya agarré el video donde hice la oferta de los jabones Downy si miraron el video completo, ahí les dije saber donde era la tienda donde tenían que ir a hacer la oferta mucha gente me dejó saber y voy a estar sacando de los participantes, los que si miraron el video y dejaron el comentario correcto, van a estar entrando al suerto, entonces déjenme selecciono aquí hay 21 comentarios y vamos a comenzar con la primera persona ganadora del día de hoy, Teresa Daza, felicidades amiga Teresa Daza eres la primera persona ganadora del día de hoy vamos a continuar, vamos a sacar otra personita, ganador o ganadora muchas felicidades Ingrid Rovira, dice aquí en California están a 7.19 ella, ella se vio el video completo porque ella fue y verificó en su tienda y me dejó saber que en su tienda están a 7.19 y en mi tienda estaban a 3.20 una más, vamos a sacar una más y vamos a ver quién gana, suerte para todos y todas Adriana López, no miro el video completo, oh no amiga, no supo qué tienda era, oh no, 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 no suerte para la próxima, suerte para la próxima Jennifer Carranza, gracias, yo siempre dejo mi dedito arriba aunque no sea, aunque no vea sus videos siempre apoyando con mi dedito, muchas gracias Jennifer Carranza, muchas gracias pero Jennifer si miró el video completo, entonces Jennifer Carranza si me puede mandar su información para poder enviarle sus cupones, una más y nos vamos mi brother, ¿en qué tienda es? oh no, 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 compras gratis y más con Neblen pero yo sé que tú habías visto después, me dejaste un comentario nuevo, entonces sí, te vamos a enviar tus cupones porque yo sé que tú me dejaste saber, después de que viste el video, me dejaste saber que ya sabías cuál tienda era para los Downies, muchas felicidades a las ganadoras, mándenme su información a info.equipocuponero.com info.equipocuponero.com, miren los videos completos para ganar, tienen que dejar su comentario en las cajitas de comentarios y suscribirse al canal, dejar su dedito arriba para participar y nos estaremos viendo en un próximo video tenemos cuatro ganadoras el día de hoy, muchas felicidades y estaremos haciendo sorteos, así van a ser los sorteos ya no voy a estar haciendo en vivos así como antes porque el YouTube, la mera verdad, no me está notificando nada entonces si me voy a perder en este mundo de YouTube, no va a haber ingreso de YouTube para poder hacer sorteos entonces no le veo, como dicen papá, para que hago un en vivo donde pongo sorteo y llega todo el montón de gente a participar y luego cuando suba un video no llega nadie, verdad, te quiero mucho papá, gracias por el consejo y nos estaremos viendo en un próximo video y no se olviden de dejar su comentario abajo, su dedito arriba y suscríbanse, suscríbanse al canal para que no se pierdan las ofertas y las sorpresas las ganadoras, ganadores, ganadores, por favor mándenme su información info arroba equipo cuponero punto com la voy a dejar en el primer comentario y en la cajita de descripción para que puedan mandarme su información gracias a los que miraron el video completo, mientras yo preparo mis taquitos mándenme su información para que yo pueda enviarles sus sobrecitos de cupones mira como me quedaron estas tortillas, les puse a la masa, le hice, le eché el chorizo, le eché el queso oh my god, y quedaron bien buenas, no puedo creer que si me salieron estas tortillas bueno pues ya va todo incluido y salieron deliciosas para participar, para ganar en el próximo, déjame saber que te gusta comer en tus tortillas con que te gusta comer las tortillas mucha suerte y nos vemos en un próximo video, hasta luego chau